Buenas tardes mi gente, que es lo que dicen mi gente de YouTube Voy para donde es Raúl Péila, a buscar una pieza, un taller Y tengo mi vainita que voy a hacer un video, yendo para allá Voy a echar un chín de aceite en un pote aquí ahora Y ya ustedes saben, gracias por seguir apoyándonos Voy a echar un poquito de aceite aquí, un poquito de aceite aquí Y el aceite que yo uso es Motul, cualquiera de dos tiempos, cualquiera El 510, 710, 800 A mi me gusta el 800, pero no había IP10 Eso es para yo mezclarlo con la gasolina Voy a echar un poquito de gasolina ahora Y ya ustedes saben, está medio frío Y ya ustedes saben, está medio frío ¿Es una aldeja un bolón? Sí ¿Niema por estos puños? ¿Tú vas puñales? Más o menos Cogió, o sea, tenía gasolina, cogió un dólar y catorce centavos. La luchina seita aquí. Y ya fue. La luchina seita aquí. 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 ¿Por qué? ¡Ay sí! Él no dice que no ¿Por qué? De lo que no comimos es un género De lo que tú te comiste De lo que tú te comiste es cinco De lo que tú te comiste es cinco Además trajo uno solo para acá ¿Cuánto se comió? Cinco Él compró cinco y trajo uno solo para acá ¿Y se comió la mitad? Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y medio Y ahorita le dices a Yari Que fue medio que se comió Y va a pedir otro Y dice Yari No, él está trabajando Él no está comiendo nada ¿Cómo así? Yo no estoy a dieta ¿Quién es que está a dieta? Pero está bien Él no está comiendo pero también en su casa ¿En su casa está pasando hambre usted? No, yo nunca he dicho que estoy a dieta Oye Yari, oye Por eso fue que yo le enseñé una foto Yo le enseñé una foto Yo le estoy comiendo a mí Ya sabes que yo le mando a Yari Nunca he dicho que está a dieta Tenía la foto Yo le estoy mirando Y ahora que veo que la mujer se llama Yari La mujer se llama Yari La mujer se llama Yari también I se llama Yari ¡Gracias! 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 ¡Ay sí! ¡El delivery! ¡El delivery! ¡El delivery! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡El delivery! ¡Vamos! ¡Vamos por la mierda! ¡El delivery! ¡Enены y voces! ¡Hola madre, vale! ¡Talkad una lunática! ¡Los días alegría! ¡En proportion de napsos si sonr金... ¡Solid! ¡Vamos! ¡Los, commバイos! ¡Canvalidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un arito nuevo, ponerle una pasola, una... Ya ustedes saben, un arito de Dios. Estamos aquí en La Gomera, estamos echándole aire. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver el video.